Prosperidad a salvo para el departamento Vivienda para todos y el bienestar del pueblo Los hombres trabajando en un cesar seguro Los niños educados, la base del futuro A salvo El cesar a salvo El cesar está a salvo Hace ocho días estuvimos conversando con el gobernador del cesar, Luis Alberto Monsalvo sobre todos los resultados y un balance de todos estos tres años de gobierno El tiempo no nos alcanzó para todos los temas que quisimos hablar pero hoy vamos a retomar y lo tenemos nuevamente aquí y seguiremos conversando sobre todos los temas que nos faltó Bienvenido gobernador Gracias Clara, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes y bueno, un placer inmenso el de estar aquí en esta segunda jornada Así como ha avanzado en el sector de movilidad, también se ha avanzado mucho en el sector de deporte El deporte ha acabado de ser la cenicienta en las administraciones públicas Gobernador, cuéntale a los televidentes por qué Clara, yo he dicho que quiero ser recordado como el gobernador del deporte Y bueno, en esa línea hemos estado trabajando fuertemente Sin duda que este es un renglón supremamente importante para el desarrollo de nuestra gente porque necesariamente tenemos que complementar nuestro nivel de vida o el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros pueblos con el acceso a la recreación y el deporte porque eso es salud, eso representa resolver problemas de drogadicción, de alcoholismo, de falta de oportunidades de tiempo de ocio, problemas de inseguridad mejor dicho, por donde uno mire, a través del deporte se resuelve problemas sociales de obesidad, problemas relacionados con la salud Entonces, en esa línea tenemos que adelantar mucho trabajo porque realmente sabemos que tal cual como tú lo has referenciado el deporte se ha convertido o históricamente se convirtió como en la cenicienta de la política pública porque prácticamente que no había ningún tipo de avance Entonces, en esa línea nosotros estamos tratando de modernizar todo el aparato y todo el sistema de recreación y deporte a nivel departamental y estamos invirtiendo los recursos que nunca antes se han logrado invertir Hemos duplicado los presupuestos en todos los ámbitos y que principalmente también hemos dado una proyección muy importante de planificación que es lo primero que hay que hacer y que esa etapa de planificación termina siendo muy importante porque ese es el sustento del futuro de este renglón Entonces, nosotros esa proyección la hemos planificado muy bien Estamos hoy día adelantando diferentes iniciativas Por ejemplo, hoy las ligas tienen recursos porque la gobernación duplicó el presupuesto para ligas Son 22 disciplinas que estamos apoyando Hemos invertido fácilmente, hemos invertido más de 4 mil millones de pesos para que ellas puedan tener los recursos para transportarse para llegar a foguearse con otros, en otras entidades territoriales Bueno, en esa línea nos estamos moviendo También tenemos una inversión importante en el personal técnico que acompaña a los deportistas porque la Secretaría de Deporte tiene contratado a un grupo de técnicos, de profesores que acompaña a los deportistas, que también es interesante Y por otra parte, en cuanto a infraestructura estamos adelantando importantes iniciativas Estamos construyendo el nuevo estadio de fútbol en donde estamos invirtiendo cerca de 50 mil millones de pesos invirtiendo en diferentes escenarios deportivos construyendo el patinódromo de Aguachica construyendo el complejo de combate para yudokas, tecondogas y boxeadores en el sur del Cesar y en todos los municipios estamos trabajando importantes proyectos de recreación Dentro de estos proyectos está la cancha de fútbol de la Bombonera está el polideportivo del Divino Niño el parque estadio de Tamalameque están escenarios deportivos que hemos construido en Curumaní en Manabra, en La Paz, en San Diego casi que en todos los municipios tenemos este tipo de proyectos parques biosaludables hemos instalado más de 50 parques infantiles, estamos instalando más de 80 parques en el departamento dotación deportiva la estamos entregando a los jóvenes también en diferentes ámbitos en el departamento y en esa línea nos hemos ido moviendo con diferentes iniciativas construyendo el Parque de las Flores implementando nuevos proyectos que nos permitan traer nuevas disciplinas como el tenis que estamos construyendo siete canchas de tenis que se van a convertir en un proyecto muy importante porque queremos diversificar el deporte el deporte no puede seguir siendo como una herramienta limitada en donde muchos de nuestros habitantes quieran practicar una disciplina que hoy no tiene escenario donde practicar y prácticamente que nadie puede practicarlo porque no hay escenario y en esa línea nosotros hemos sido críticos del sistema porque prácticamente que el sistema nos obliga a practicar las mismas disciplinas de siempre fútbol, microfútbol, básquet y voleibol y esas son cuatro disciplinas cuando si uno comienza a revisar hay más de 100 disciplinas deportivas entonces si son 100 disciplinas deportivas nosotros solamente podemos practicar cuatro y por eso la prioridad nuestra es que podamos cambiar ese esquema y que hemos hecho para cambiar ese esquema estamos por ejemplo modernizando la infraestructura actual una de las infraestructuras deportivas actuales más importantes para el departamento es el Coliseo Julio Monsalvo Castilla y en ese Coliseo ya tenemos un proyecto priorizado por cerca de 11 mil millones de pesos para poder rehabilitarlo y para relanzar el nuevo Coliseo Julio Monsalvo y no solamente eso sino que ya tenemos diseñado un proyecto que se llama Centro de Alto Rendimiento en Valledupar que es un proyecto que acabamos de diseñar y que en el cual esperamos lograr cerca de 100 mil millones de pesos para poder invertirle a este escenario deportivo que va a ser la revolución del deporte en el departamento en ese escenario esperamos construir para la ciudad de Valledupar el Coliseo de Combate Oscar Muñoz que fue el medallista olímpico del César una de las medallas que obtuvo nuestro país en los últimos Juegos Olímpicos y bueno ahí esperamos en este Centro de Alto Rendimiento esperamos tener el Coliseo de Combate para los yudokas, tekondogas y boxeadores pero también esperamos atender muchas disciplinas más como es la disciplina del atletismo que en el atletismo hay cantidad de disciplinas importantes como la de 100 metros planos 400 metros salto largo, salto alto, salto con garrocha y bueno cantidad de otros temas al interior del atletismo y no solamente en este sector sino que también en la natación hay unas deficiencias tremendas no hay un centro donde se pueda practicar esta disciplina deportiva en el César y ese es otro de los temas que queremos resolver y bueno en fin, ese proyecto lo estamos promoviendo y esperamos que este año se pueda materializar esta iniciativa y que podamos lograr y que podamos conseguir los cerca de 100 mil millones de pesos que nos permitan construir el Centro de Alto Rendimiento del César de tal forma que quiero ser recordado, Clara y reitero quiero ser recordado como el gobernador de la recreación y el deporte Gobernador, así como con el deporte se solucionan muchísimos problemas sociales en todo el sector social hay muchos programas importantes para este gobierno como la erradicación del trabajo infantil como la población Fides como Años Dorados como Centros de Recuperación Nutricional cuéntenos toda esta inversión y todo este progreso a nivel social que se ha dado en el departamento bueno, sin duda que en el eje de lo social también hemos logrado sacar adelante importantes iniciativas unas de ellas están relacionadas con la discapacidad y en esa línea hemos ido adelantando diferentes proyectos para poder apoyar a este sector principalmente entregando ayudas técnicas sillas de ruedas, bastones, caminadores y también le hemos apostado a diferentes líneas crediticias para apoyar a la población con discapacidad en cuanto a proyectos productivos y también en otros sectores como el del adulto mayor hemos trabajado fuertemente porque iniciamos desde el primer año de gobierno atendiendo a 2.000 abuelos y ya estábamos llegando a 9.300 abuelos atendidos en nuestros centros de atención al adulto mayor que son los centros de Años Dorados esa es otra iniciativa que tiene una magia muy importante porque sabemos que muchos de nuestros abuelos no tienen una buena situación económica y en algunos casos los dejan abandonados lamentablemente y que ese programa social es bien interesante también apoyamos con el proyecto de Mujeres Prósperas a muchas madres cabezas de hogar en el departamento atendemos a la primera infancia entre 0 y 5 años con diferentes programas también y dentro de estos programas tenemos unas iniciativas bien importantes con los niños que tienen alguna discapacidad y que en este caso en particular hemos desarrollado importantes iniciativas con los niños que tienen síndrome de Down con ellos hemos adelantado importantes proyectos nos han representado en diferentes escenarios en la Feria de las Artes en Cartagena en el Festival Vallenato Fides acá en Valledupar también y bueno dentro de todas esas iniciativas también hemos trabajado de erradicación del trabajo infantil hemos trabajado el problema de las jóvenes embarazadas jóvenes adolescentes embarazadas en el corredor minero también se han adelantado unas campañas en este sector y bueno en esa línea desde los temas sociales nos hemos movido también fuertemente en estos importantes proyectos Cambiando de tema el sector agropecuario es la principal fuente de la economía de desarrollo de esta región se ha visto en la generación de empleo cuéntenos ¿cuáles han sido las estrategias que ha tenido el gobierno departamental en este sector? Bien Clara frente a este tema yo considero que de los hechos más relevantes para el buen futuro del sector agropecuario en el Cesar y bueno en todos los rincones del país principalmente va a estar ligado a que podamos concretar y que podamos consolidar la paz porque uno de los referentes que más golpeó al sector agropecuario fue todo lo relacionado al orden público al conflicto armado y frente a ese tema pues yo considero que lo primero es que el gobierno nacional siga avanzando en esa línea y que puedan después de tantos años lograr ese o sea cumplir ese sueño de todos los colombianos yo creo que este es un momento propicio porque prácticamente que aprendimos la lesión este fue un momento complicado un momento fuerte yo he dicho que eso fue como como darnos contra la pared y por ese lado siento que es uno de los temas más importantes en cuanto a desarrollo del sector agropecuario y creo que vamos por buen camino adicionalmente a esto el gobierno departamental viene adelantando importantes proyectos para ayudar a este sector que en últimas genera muchos empleos genera muchas utilidades y al mismo tiempo también redistribuye en muchas familias ingresos a diferencia de otros sectores como el minero que también que queda en manos de unas poquitas familias la minería genera cerca de 5 mil empleos mientras que la agricultura genera más de más de 100 mil y ese es el que realmente trasciende porque ese es el que redistribuye las riquezas en tantas familias entonces por ese lado nosotros sabemos que las primeras de las inversiones que tenemos que hacer van a estar ligadas con el buen estado de las vías y ahí hemos invertido todos los esfuerzos que ya referenciamos y no solamente eso sino que estamos invirtiendo importantes recursos para ayudar al sector agropecuario a través de la inversión de cerca de 10 mil millones de pesos en el cuatrenio para incentivos a la capitalización rural entonces esos 10 mil millones prácticamente que se convierten en maquinaria se convierten en proyectos de irrigación que se convierten en proyectos productivos y que todos esos 10 mil millones se fueron a través de las líneas crediticias a apalancar o a condonar las deudas entonces nosotros de esos créditos del sector agropecuario hemos condonado hasta por 10 mil millones de pesos como una una bolsa de financiación en el ICR Cesar que de hecho somos uno de seis departamentos a nivel país y creo que somos el departamento que más invierte en este tipo de incentivos o sea que de los 32 departamentos solamente 6 departamentos les invierten a los ICR y nosotros somos de los que más inversión estamos haciendo en este en este renglón entonces ese es un tema importante por otra parte estamos ayudando con inversiones al sector citrícola en donde entregamos cantidad de insumos agropecuarios semillas entregamos abonos fertilizantes insecticidas cerca de 50 mil plántulas de naranja y que no solamente en este sector estamos trabajando sino que estamos trabajando también muy fuerte en el sector de frutas y hortalizas porque también tenemos otros proyectos muy parecidos en frutas y hortalizas estamos trabajando con el sector de los pescadores también muy fuertemente ayudando al fortalecimiento de las asociaciones de pescadoras en el departamento porque el Cesar tiene un potencial interesante en pesca que está directamente relacionado con la Ciénaga de Zapatosa y todos los complejos lagunares cercanos a la Ciénaga que es el espejo de agua más grande del departamento el espejo de agua más grande de Latinoamérica y bueno por esa línea de los pescadores estamos trabajando ayudando al sector de los ganaderos a los cafeteros también les hemos dado la mano y bueno ahí hemos ido moviéndonos en esos temas de agricultura y principalmente dentro de estos renglones tenemos unos macro proyectos de ciencia y tecnología que de hecho es el proyecto de ciencia y tecnología más grande del país y se llama Centro de Desarrollo Tecnológico de la Ganadería y de la Pesca que son una especie de laboratorios grandes infraestructuras de importantes inversiones en donde cada infraestructura de esta tiene representan unos recursos importantes son 15 mil millones de pesos que invertimos en el CDT de Pesca 15 mil millones de pesos en el CDT de Ganadería más 5 mil millones de pesos en dotación de equipos tecnológicos para hacer las investigaciones en 5 líneas vamos a ir a la línea del mejoramiento genético de la sanidad animal de la nutrición animal de los suelos de las aguas son 5 líneas en donde se hacen las investigaciones que nos ayuden a mejorar en productividad para estos sectores de tal forma que en estos dos centros tenemos depositada prácticamente que la gran apuesta del sector agropecuario y que no solamente nos estamos enfocando en tener la infraestructura y tener la dotación de los equipos tecnológicos sino que también estamos apostando a hacer una importante inversión cercana a los 7 mil millones de pesos para financiar o becar a los varios profesionales para que adelanten unos estudios de alto nivel para que el talento humano del departamento mejore en estos dos sectores entonces invertimos 7 mil millones que nos van a permitir transformar la riqueza intelectual de nuestros profesionales acá no tenemos muchos muchos veterinarios o sea yo creo que los podemos contar con los dedos de una mano no creo que sean más de 5 los que tengan el nivel doctoral en veterinaria por ejemplo entonces nosotros estamos en este proyecto vinculando a 32 profesionales que les vamos a pagar la educación para que 16 de ellos entren en un programa de doctorado y otros 16 entren en un programa de maestría o sea que vamos a tener a 32 profesionales preparados en el más alto nivel que va a dar un salto en cuanto al conocimiento se refiere del talento humano y eso yo creo que es la riqueza más importante de cualquier departamento porque la riqueza intelectual la capacidad de nuestra gente se traduce en proyectos en proyectos de avanzada en grandes investigaciones y en estos centros tecnológicos principalmente lo que tenemos que fortalecer es la capacidad de nuestra gente porque nada hacemos con grandes laboratorios con unos edificios muy hermosos dotados de los mejores equipos y no está el personal idóneo que los pueda poner en marcha de tal forma que esos dos centros de desarrollo tecnológico son muy importantes y lo que estamos adelantando de estos centros son proyectos de mejoramiento genético entonces estamos trabajando con los o sea la idea es en las dos líneas de pesca y de ganadería tener los animales los animales que genéticamente tengan las mejores condiciones y que tengan y que tengamos los animales mejor nutridos y que tengamos los animales más sanos entonces estamos haciendo pruebas de fertilidad en reproductores estamos haciendo mejoras en tuberculosis en brucelosis certificando datos ganaderos y que instalamos nuestro propio laboratorio de fecundación in vitro que es un gran avance por último también dentro de estos proyectos que estamos trabajando en ciencia y tecnología hay uno muy reconocido y es el de clonación animal nosotros vamos a producir el primer clon bovino de Colombia y que ya tenemos el laboratorio construido tenemos el laboratorio dotado ya tenemos contratados el proceso para clonar tres animales este mes de enero iniciamos ese proceso de clonación y bueno son parte de las tecnologías que estamos incorporando que en últimas van a repercutir sobre la productividad del sector ganadero del sector de los pescadores y tantos otros sectores porque este este tipo de laboratorios va a ayudar al sector de los arroceros va a ayudar al sector de los algodoneros al sector de los palmeros de los caficultores a todos los sectores porque si construimos un laboratorio de suelos y aguas pues suelos y aguas tienen que trabajar todos o sea los arroceros tienen que investigar muy bien las calidades de sus suelos para que los arroces crezcan en mejores niveles pero como no tenemos laboratorio de suelos en la región prácticamente que ese es un tema que nadie nadie trabaja nadie investiga nadie usa y por eso tenemos en algunos casos debilidades en la productividad entonces el laboratorio de suelos el laboratorio de agua serán dos laboratorios muy utilizados muy necesarios para todos los sectores y en esa línea esperamos nosotros seguir avanzando para que este sector tenga el respaldo necesario gobernador otra mega obra de este gobierno es el centro cultural de la música vallenata que va a proteger nuestra memoria histórica del folclor va a incentivar el turismo va a fortalecer la cultura cuéntenos sobre esta obra sin duda que nosotros tenemos una connotación especial relacionada con las riquezas culturales y eso nos diferencia de otros territorios en esa línea el Cesar tiene ese referente y todos nos identifican por nuestro folcloro si hablamos de vallenato el vallenato hoy día es considerado patrimonio de la humanidad es el patrimonio de todos los colombianos se oye en muchos rincones de otras latitudes otros países y bueno eso nos da una identidad especial y ese es un patrimonio que no podemos perder y es lo que está sucediendo el día de hoy las nuevas generaciones conocen más de los de los reguetoneros que de nuestras propias raíces y y si uno le pregunta a las nuevas generaciones sobre Rafael Escalona sobre Leandro Drías sobre Emiliano Zuleta o Moralito o tantos de nuestros de nuestros jugulares en los diferentes niveles compositores acordeoneros o sea las nuevas generaciones desconocen mucho de nuestras raíces culturales y es un tema que nos preocupa muchísimo y por eso esperamos tener nosotros la casa de la música que es el gran centro cultural que al mismo tiempo nos va a prestar unos servicios complementarios como va a ser el centro de convenciones de la ciudad porque es otro de los temas deficitarios en la ciudad no tenemos un gran salón de encuentro entonces el centro de convenciones está garantizado en esta iniciativa como también está garantizada la protección de la memoria histórica del folclor está garantizado que todos los turistas que lleguen a la ciudad puedan conocer rápidamente al interior del centro sobre nuestras riquezas culturales y bueno en esa línea esperamos generar muchos más empleos esperamos generar una serie de movimientos en la economía del departamento porque cuando podamos atraer el turismo alrededor de la música como lo hacemos en el festival vallenato y que prácticamente que la crítica es que atraemos turistas alrededor de la música una vez al año la idea es que los turistas vengan durante todo el año y eso mueva la cadena hotelera los restaurantes el gremio de los taxistas se va a mover fuertemente con este con este tipo de iniciativas entonces vamos a cerrar ese ciclo durante los 365 días del año construyendo el centro de la música vallenata que es una especie de museo interactivo en donde recreamos todo lo relacionado a nuestra cultura y nuestro folclore de esta forma que en esa línea estamos trabajando el proyecto ya está en su etapa de finalizar los estudios y diseños para que a mitad de año estemos colocando la primera piedra de este proyecto para que inicie la construcción por ahí en el mes de junio o julio Gobernador ¿qué viene para el 2015? Bueno para este año estamos programando el año más dinámico el año más importante del departamento viene la entrega de la totalidad de las obras que hemos puesto en marcha esa es la prioridad estamos haciendo permanentemente el seguimiento al avance de todos los proyectos garantizando principalmente que todo quede a gusto que todo quede como nosotros siempre lo hemos deseado por eso nos estamos dedicando diariamente a revisar cómo están todos los proyectos cómo se están entregando cómo se están construyendo garantizando la calidad y principalmente también garantizando los tiempos entonces en eso estamos trabajando fuertemente y este año va a ser un año en donde vamos a generar muchos empleos en donde vamos a entregar muchas obras y va a ser el mejor año del cuatrenio este va a ser un año de mucho trabajo ¿Qué ha sido lo más difícil de estos tres años? El peor enemigo del gobierno es el factor tiempo y ese es el que no perdona y el peor enemigo del gobierno está ligado a los trámites lo más difícil ha sido poder superar tantos inconvenientes a la hora de construir porque se necesitan adelantar cantidad de procesos uno avanza en una etapa y sale otra y cuando estás formulando desde que comienzas a formular la iniciativa tienes mucho trabajo por hacer luego para contratarla tienes que pasar un buen tiempo si no tienes estudios y diseños tienes que construir los estudios y diseños y construir estudios y diseños te representa un año y medio de trabajo que prácticamente que no se reconoce porque las preinversiones nadie las cuenta y la preinversión es como toda la planificación de un proyecto para poder estructurarlo para poder hacerlo realidad entonces en eso te demoras año y medio y después para ponerlo en marcha tienes que volver a licitar y tienes que volver a buscar a un contratista que ejecuten y tú crees que cuando contratas a alguien ya salvaste la patria o ya cumpliste el objetivo y no es así tú contratas a una firma y de ahí ya nacen otros nuevos nuevos problemas como por ejemplo en el estadio tocó superar cantidad de limitaciones que hay cantidad de temas que tienes que seguir resolviendo que frenan las obras entonces en esa línea lo más difícil ha sido eso pero yo creo que hemos logrado hacer una buena administración del tiempo hemos convertido al factor tiempo en nuestro mejor aliado y vamos en esa línea moviéndonos para que este año podamos nosotros materializar todos los proyectos como ha sido la prioridad del gobierno nosotros no esperamos sino o nos hemos hemos planificado todo para que para que nuestros proyectos estén listos en este último año y en eso estamos trabajando con todo el empeño gobernador está trabajando con todo el empeño usted está trabajando con el corazón cumplió las promesas que le hizo a los cesarenses hace tres años y para eso ha tenido que sacrificar muchísimas cosas ¿qué ha sacrificado por este gobierno? todo lo que lo que hemos podido nosotros dedicamos todo nuestro esfuerzo a las a las a las a las diferentes iniciativas estamos entregados de llenos a lo que a lo que estamos haciendo no hacemos sino pensar en las en las diferentes iniciativas estamos concentrados al 100% y y lo ponemos todo o sea aquí no cuenta no cuenta más nada sino el beneficio de nuestra gente sacrificamos lo que sea en nuestro tiempo sea sábado domingo festivo tanto empeño también termina termina relacionándose con la salud del mandatario hay algo que está por encima y es el bien común el bien general y eso cuenta más que la salud de cualquier mandatario entonces le apostamos con todo lo que estamos haciendo y llegamos al final de la segunda parte de este especial una charla muy amena con el gobernador Luis Alberto Monsalvo gobernador del Cesar que nos ha contado temas importantes sobre su gestión y durante estos tres años el balance que ha tenido y lo que viene durante el 2015 gobernador muchísimas gracias por su tiempo no Clara gracias a ti gracias a todos los televidentes por permitirnos este espacio que sin duda es muy importante porque podemos comunicar todo lo que estamos haciendo y ese en últimas termina ayudándonos a garantizar el principio de la transparencia que es una prioridad para este gobierno gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión del Cesar Salvo prosperidad a salvo para el departamento vivienda para todos y el bienestar del pueblo los hombres trabajando en un Cesar seguro los niños educados la base del futuro a salvo el Cesar a salvo el Cesar está a salvo